Bienvenidos al sorteo 6101, estamos en Cafeterito Noche, para hoy viernes 18 de marzo nos acompañan los delegados de Apostar y Lotería del Risaralda en Funcionamiento a las Baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, Apostar, su suerte y facilísimo raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y aquí está el resultado de Cafeterito Noche, vamos con el ganador, es el número 5, 7, 6, 6, el resultado, verifiquemos juntos el ganador que es el 5, 7, 6, 6, 57, 66 y el delegado nos confirma si ese resultado es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, el saludo para todos los apostadores en Marquetalia, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Gracias por ver el video.